Previenen operativos viales los delitos de alto impacto. Al afirmar que Coahuila está blindado contra delitos de alto impacto por la labor preventiva de las autoridades que en operativos viales evitan inseguridad, como en entidades vecinas de Nuevo León, donde fue ejecutado el presidente estatal del comercio, Oscar Mario Medina, presidente de la Canaco de Monclova, dijo que los coahuilenses son afortunados. Expresó lo anterior luego de operativos de la Secretaría de Seguridad Pública y recaudación de rentas para detectar coches sin placas o laminado vencido, las cuales son revisadas ante la posibilidad que tengan reporte de robo. En los operativos a favor de la seguridad, nadie estará en contra porque al final del día arroja como resultado la seguridad de las familias, situando a Coahuila entre los estados más seguros del país. Dijo que lo único que observa son llamadas telefónicas desde larga distancia con fines de extorsión donde esa gente está mortificando, pero al respecto dijo que lo recomendable solamente es colgar. Con información e imagen, desde Monclova, Coahuila, Paratiempo.tv, José Cortés.